Un clásico les traje pa' que el fake y raje Sigo sonando real aunque he visto de traje Que no me bajen ya de esta nube Que alguna vez soplee Sigue siendo la mitad de lo que alguna vez fue Chico rico estás perdido No me miren la cara que ahora yo estoy comprometido Me levanté como pude No dudé de mi intención Siento infiel a mi cartera pero bien al corazón Que el tiempo nos perdona Compramos de a gramito cuando estamos en la lona Picamos el facito Vita puesta en Barcelona Treinta pepala sube así ni salgo de mi zona Perdóname mamá Podría ir mejor Dedicarme al bisnis pero tengo el corazón puesto en este Mirando al sudeste como un loco Estaremos mi ficado pero rapio como pocos Tampoco me queda, me queda, queda lo mismo Se van todas las chicas, era solo un espejismo Tengo a mi gatita, ella me hace compañía Le cuento chistes malos, solo quiero que se rías Desconfía de la gente, mantente fiel a los tuyos Ellos traen prensados, mis brotes traen bagullos Que orgullo, TT Pertenecer a este grupo de gente honesta Amarga y antifiesta Hizo la cama y se fue Si me quiso alguna vez eso nunca sabré Pero pa' que el querido Dante, pa' que gastar energía No vale la compañía, entonces mandala que fría Churro, me aburro, escupo y prendo otro Ahora que estoy solito me las pulo como un potro Tirao en mi garito, chino corte mi llamoto Pregunta si en tu barrio alguien lo hace como este croto Pregunta si en tu barrio alguien lo hace como este Pregunta si en tu barrio alguien lo hace como este Bombardeos de dios en estilos convexos Converso con él cuando suelto un texto de estos maestros Entiendes como funciona Sueño con bellas donas Santa como la Madonna Alta como una amazona Es broma Usted de esto no coma Mi santa inquisición perdona Pero vamos excepciones No man No mames No hables y no te sales Cuando el valor no vale Destaca solo el talento Me mento si antes no me valía Vamos entonces me lo invento Contenta por ahí Igual te suena guay Encrasillado en nada Encaminado pana Directo pa' la cana Terror Perdóname mi amor Si perdiste el tiempo Con este perdedor Que nunca respeta el tiempo La vida es temporal La noche un vendaval Yo pícaro bandido Tu no dejas de jolar Directo a la cacerola Otros pierden el momento Esperando en esa cola Yo navego con el viento en copa Mi trupe es la más loca Más chingona La tuya pedacito Esparcida por la lona Caray Tan duro Sapa el lobo Arrámete con fuerza Como una piña de huevo Yeah Pasando ese headband Entre los chicos con gorra Con los que aportan Estas no los que hacen Que una gorra Quiero vivir así Tira agua en el palenque Con un ken que retranque Pidiéndote la música Pariente no se estanque Verán los zapatistas El mensaje es claro Aunque Es tan clave Es tan clave Que lo descifra primo De tan picante se me ulcera el estómago De tantos violadores Me converten en un melómano De tan picante se me ulcera el estómago De tantos violadores Me converten en un melómano De tan picante se me ulcera el estómago De tantos violadores Me converten en un melómano De tan picante se me ulcera el estómago de tantos violadores, me converto en un malómano, me sigue esperando, resulta esperanzador, soy de Sol Nahue, y Sol Nahue es lo mejor, al fin y al cabo, estamos nosotros del rabo, lo enterramos, lo grabamos, quedando inmortalizados pa' siempre, que esa vergüenza nunca me jugó a favor, ahora me ando con cuidado, no cometo el mismo error, soy rapero, papá, agito la maraca, solo me calienta el ritmo que me pone como la cae, me falta el aire, dejar de fumar es un gran plan porque este baile me saca el aliento, lo único que me excita es vivir en el momento, y la gente me grita, baja te digo lo siento, pero sigo abogado, me quitan todo el color, después reprocha siendo alegre para cuando, por favor, por favor, milagros no me pida, se reparten los tantos, lo que toca en esta vida es lo que viene, amargo como los tallos. Me he visto descender en espirales de locura, despertar sudado, enterrado en la amargura, en la penura, todas esas sombras me hacen señas, el frío me consume, acabada ya la leña, sé que te empeñas, sé que tu peña se esfuerza, pero quedas empañado, a ti paro mi versa, cargada de verso, a diferencia tuya no puse ni esfuerzo, agarro el mismo verbo con jugo y retuerzo, lo que llaman amor, el laburo no pago, pago, creíste que era un halago, mi boche una laguna, y amigo quien me juna, entre todos un otro perdido allá en la puna, estamos en la puna, guay, un tetrapindapoy, un alcohol de quemar, buscándonos un lugar donde prenderla, matas con el moti, tenemos el mejor team, el ritmo del fucking que trajín, te traído, lo considera perdido, vuelve aquí, hazme caso a mi, caso mai, soy el mejor de mi pai, ay, sin respeto a la rai, rimo como pinta, el flaquito se la trae, ay, ho, pico como un enano, es mero el da brillante, pega cosas como yo, ojeando el meo yo, miro al espejo y soy yo, soy yo o es que se ose, me parecen mucho, me imitas o lo imito, me siento un fracaso, fracasado, fracase, soy un sorete blando fuerte, la tilde en la E, mierda, ya se me hace tarde, acerco el pucho al casco, se prende esta que arde, carbón, azufre, sufre cheto, este rolón me surge, de las entrañas fuego, la garganta luego me urge, irme despacito, abandono en silencio, me pego, me da vueltas, me agacho y me reverencio ante el fucking, es el que se las trae, seguimos ascendiendo mientras tu imperio se cae, al vacío hasta nunca, nació mi luz guía y un saludo a la familia, incluso en sequía siempre hay uno que me auxilia, bacán.